¿Está cansado de los candidatos republicanos postulados para la presidencia? Hay un candidato que te va a gustar. Fred Kager es un republicano independiente. Él tiene el mejor plan de trabajo para Puerto Rico. Su plan renovará el espíritu de los americanos y apoyará a los estados. Envíe un mensaje al partido republicano. Vote por Fred Kager para presidente. Soy Fred Kager y apruebo este mensaje.